Director de el Instituto de Folclore Dominicano, ¿A quién voy a hacer entrevista? Ven por aquí, vamos las dos. Voy a preguntar algunas preguntas. Ven. Ven tú también, vamos a hacer preguntas. Sí, ven por aquí cerca. Ven también. A ver sus nombres, ¿cuáles son sus nombres? Maite. Maite. ¿Y en qué grupo perteneces? La Bancule. ¿De dónde? De la Bancule. ¿Ah, vienen de La Habana por el festival? Sí. ¿Y qué tipo de baile realizan? Sí, tradicional. Música tradicional. ¿Tradicional? ¿Y aquí van a participar en la ceremonia? Ah, sí, nos invitaron a la ceremonia. No, nosotros no tocamos eso. Lo que llevamos las raíces haitianos, por eso no. Pero, ¿qué tipo van a hacer, santería, vudú? ¿Qué ahí tienen? Según lo que nos manden. ¿Y no saben todavía lo que van a bailar? No, sí, nosotros tenemos las coreografías, nosotros y eso, pero aquí lo que más bien se les rende homenaje a la ceremonia que estamos haciendo, ¿no? Y lo que vamos a hacer es una cosa improvisada, algo así, es un cagado, algo así. Ah, ¿cuándo van a empezar a tocar ya van a improvisar lo que va a salir? Ah, no. ¿Así que no saben lo que van a bailar todavía? No. ¿Depende de qué? Depende de lo que digan los compañeros de directora, por supuesto. Ah, ¿él va a dirigir la ceremonia? ¿Y cómo se desarrolla la ceremonia? ¿Según los tambores o los orishas, lo que le van a decir? Ah, la energía que haya. ¿Cómo? ¿Quién va a dar la energía, entonces? ¿El espíritu? Sí. ¿Y el señor José González, él va a dar la energía de la ceremonia, él va a mandar la ceremonia, el santero? Ah, sí, el inspirador. ¿Entonces según el espíritu que va a bajar por la ceremonia, así van a bailar? Sí, la organización que se hace, según lo que quiera que le canten, lo que quiera que uno baile, así. Sí, pero usted tiene la cruz católica, entonces, ¿qué tiene que ver todo lo que es santería con la cruz católica? Bueno, bueno, bueno. Explícame, entonces. Esto es una sincretización, se puede decir, pero no lo uso como si, a ver, por ese tipo de naturaleza, sino más bien lo uso porque se dice que es todo. Pero, ¿tú eres católica o tienes otra religión? No, yo soy católica. ¿Mhm? No practico el católico. ¿Y practica qué? Eh, se puede decir que un poco de esto. ¿Espiritismo o santería? Santería. ¿También? ¿Espiritismo. ¿Espiritismo? Ajá, ¿en La Habana? Sí, pero no yo, sino mis raíces, mi familia, son las que más... ¿Tú nunca vas a ceremonias? Sí, 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 sí. ¿Así participas? Bueno, mucho gusto. Igualmente. Que bailen bien, ya vamos a... Internet, mm, bien, ya vamos a... ¡Gracias! 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 Ahora vamos a pedir por todos los espíritus cimarrones caídos aquí, de otro lado. Paz y descanso eterno pedimos para los espíritus de todos los cimarrones muertos luchando por su libertad. Así sea. Le pedimos que nos guíen y nos den fuerza para seguir adelante con nuestra obra. Hacemos una rogativa por la fronta libertad de los cinco patriotas cubanos prisioneros injustamente en los Estados Unidos. Y rogamos a los espíritus de los cimarrones que interpelcan por ellos. Rogamos por la libertad, por la demandad y la fraternidad de todos los países del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Rogamos, porque todos los pobres un día lo deben tener todo lo que necesiten, su sustento y que puedan tener satisfechas todas sus necesidades. ¡Gracias! ¡Gracias! Rogamos por la libertad de todas las personas que injustamente están encarceladas hoy en el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Rogamos por la paz y el descanso del pueblo cubano. ¡Gracias! 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 ¡Rubio! ¡Rubio! ¡Gracias! 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 La paloma se queda aquí, el que la coja va a ser suerte para él, verá, que yo no doy nada suerte. Si fue la paloma que llega, que no se la coja, que no se la venta, porque el que la coja va a ser suerte para él. Ahora se habla como te dije. Raúl, el que la coja va a ser suerte para él, verá, que no se la venta, porque el que la coja va a ser suerte para él es tuerte. No es posible. Vamos echando un poquito para allá, vamos echando un poquito para acá, vamos echando un poquito para acá, vamos echando para acá, vamos a ver las cosas. Vamos echando un poquito para acá. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿De dónde? ¿Vienen de La Habana por el festival? Sí. ¿Y qué tipo de baile realizan? Tradicional haitiano. Música tradicional haitiano. ¿Tradicional? ¿Y aquí van a participar en la ceremonia? Ah, sí. Se invitaron a la ceremonia. No sé cómo tocamos eso. Porque llevamos las raíces haitianas, pero eso no va a dar. ¿Pero qué tipo van a hacer? ¿Santería? ¿Vudú? ¿Qué haitiano? Según lo que nos manden. Sí. ¿Y no saben todavía lo que van a bailar? No, sí. Nosotros tenemos las coreografías, no sé qué es eso, pero aquí lo que más bien se les rende homenaje a la ceremonia que estamos haciendo, ¿no? Y nos daremos hacer una cosa improvisada, algo así, un cagado, algo así. Ah, ¿cuándo van a empezar a tocar ya van a improvisar lo que va a salir? Ah, no. ¿Así que no saben lo que van a bailar todavía? Ah, no. ¿Depende de qué? Depende de lo que diga nuestro compañero de director. Ah, ¿él va a dirigir la ceremonia? Y es cómo se desarrolla la ceremonia. ¿Según los tambores o los orichas, lo que le van a decir? ¿Cómo? Según la energía que hay en la ceremonia. ¿Quién va a dar la energía entonces? El espíritu. ¿El espíritu? ¿Sí van a bailar? Sí, la organización que se hace, según lo que quiera que le canten, lo que quiera que uno baile, se hace. Pero usted tiene la cruz católica, entonces, ¿qué tiene que ver todo lo que es santería con la cruz católica? Bueno, bueno, bueno. Esto es una sincretización, se puede decir, pero no lo uso como si, a ver, por ese tipo de naturaleza, sino más bien lo uso porque se dice que es todo. ¿Pero tú eres católica o tienes otra religión? No, yo soy católica. ¿Mhm? No practico el católico. ¿Y practica qué? Eh, se puede decir que un poco de esto. ¿Espiritismo o santería? Santería. ¿También? ¿Espiritismo? Ajá, ¿en La Habana? Sí, pero no yo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!